¿Os están mintiendo porque nadie ha estado nunca en el espacio? Existe una teoría que sugiere que nunca hemos explorado el espacio debido a una barrera transparente que rodea nuestro mundo. Más allá de esta barrera, no hay espacio abierto ni vacío, sino agua. Puede sonar loco, pero en 1962, el gobierno de EEUU detonó unas cuantas bombas nucleares en el cielo, supuestamente para probar la reacción de la atmósfera a su explosión. Eso es lo que quieren que creamos. Sin embargo, algunos afirman que en realidad estaban intentando ver si podían atravesar esta barrera invisible. Irónicamente, este programa se llamó Operación Fishbowl, pecera. Esta teoría se alimenta de la observación de que muchos de los habitantes de la Ciudad de México no han visto la barrera. Muchos han notado que las estrellas parecen titilar o resplandecer a través de una sustancia similar al líquido cuando se observan a simple vista o a través de una cámara. Los entusiastas de los cohetes también han notado que los cohetes que hemos lanzado parecen encontrar un techo invisible, creando un efecto similar al que se observaría en el agua. Esta barrera, a menudo denominada firmamento, es considerada por los defensores de esta teoría como una forma de desplazar a los habitantes de la ciudad. La teoría es una cúpula impenetrable que encierra nuestro mundo. Según ellos, esto explica por qué, a pesar de los avances en tecnología y exploración espacial, ninguna misión ha logrado ir más allá de cierto punto en el espacio. Argumentan que las imágenes y videos que vemos del espacio exterior son fabricados o filmados dentro de un entorno controlado que imita el vacío del espacio. Además, algunos teóricos señalan textos antiguos y mitologías que hablan de una estructura similar a una cúpula que separa los cielos de la Tierra, lo cual creen que es una referencia a esta barrera. Estos textos, según ellos, no son meras historias, sino relatos históricos de la verdadera naturaleza de nuestro mundo.